Explicar el descontento o la rabia de la sociedad con sus modelos económicos no es tarea fácil, pero ya hay varios teóricos que están hablando sobre el tema. Esta semana en ¿Quién lee qué? Cuatro recomendados para que siga ampliando sus conocimientos sobre economía. El primero de ellos está en la lista de Financial Times y trata temas sobre la guerra comercial tan vigente hoy en día. Se trata del libro Las guerras comerciales son guerras de clase de Matthew Klein y Michael Pets. Los autores sostienen que las guerras comerciales no se dan por los costos de producción, sino por una desigualdad en ingresos. El segundo libro habla sobre las burbujas financieras y los fenómenos económicos que llevaron a la bancarrota a varios sectores económicos. El periódico El Mundo de España recomienda el libro La gran apuesta del periodista Michael Lewis. En este se explica el concepto de las hipotecas subprime y el origen de la gran crisis internacional financiera. La novedad de hoy es un libro que se lanzó hace cuatro meses en Estados Unidos y que ya es considerado el libro de Matt Wright y Erick Lonergan llamado Agrinomics se propone desenterrar las causas del enojo económico actual y proponer las ideas sobre cómo abordarlo de cara a la pospandemia. Y el clásico de hoy tiene que ver con Colombia. Se trata del texto Historia económica de Colombia compilado por el economista y exministro José Antonio Campo. Este texto ya va por su cuarta edición desde 1987 y se ha convertido en todo un clásico debido a la regularidad de sus artículos y los diversos ensayos que presenta.